Trabajo duro Saber 1, aseguremos las placas enemigas y llevémoslas al punto de extracción ¡Cubriéndote! ¡Enemigo! ¡Azago, Granada! ¡Enemigo en el área! ¡Azago, Granada! ¡Azago, Granada! ¡Azago, Granada! ¡Ah! ¡Azago, Granada! UAV aliado en posición ¡Más Emtex! ¡Por aquí! Movimiento ¡Lanzando cegadores! ¡Granada! ¡Atrás! ¡Eliminé a uno! ¡Estoy cambiando cargador! Viene nuestro ataque de mortero ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡No estamos ganando! ¡Le di a su francotirador! ¡Alerta roja en línea! ¡Alerta roja en línea! ¡Me aplazan los Emtex! ¡Lanzando cegadores! ¡Estoy disparando! ¡Cambiando cargadores! UAV aliado en posición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está grabando! ¡Diste a la chingada, imbécil! ¡Mina de racimo desplegada! ¡Mistema Trophy, fuera! ¡Pero de imposible enemigo aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!